En el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Ernesto Guevara, nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en 1928. Conocido como Che Guevara, fue un político, escritor, periodista y médico argentino cubano, uno de los ideólogos y comandantes de la revolución cubana, iniciada en 1953 y finalizada en 1959. Ernesto Guevara vivió 17 años en Córdoba, desde 1930 hasta principios de 1947, abarcando gran parte de su infancia y toda la adolescencia. Él mismo se consideraba cordobés y alaba con el característico antito de los cordobeses, aunque luego en Cuba adoptaría un acento mercadamente cubano. El asma determinó en gran medida las características de la infancia de Ernesto Guevara. Los ataques eran constantes y de una severidad tal que los llevaban incluso a quedar postrados días enteros. Limitó sus posibilidades de ir a la escuela, a la que recién ingresó en 1937, cuando tenía 8 años comenzando en segundo grado, saltando primero, inferior y superior. Lo restringió sus posibilidades de hacer deporte, actividad que le apasionaba y que igualmente practicó, aunque muchas veces sus amigos debían cargarlo para volver a su casa. Para combatir el asma, estaba sujeto a constantes dietas y tratamientos médicos. Por otro lado, su enfermedad lo hizo un extraordinario lector, un gran aficionado al ajedrez y generó en él un fuerte espíritu de disciplina y autocontrol. En 1942, Ernesto Guevara inició sus estudios secundarios en la ciudad de Córdoba en el Colegio de Anfunes, ubicado en la esquina de Perú e Independencia, del barrio Pueblo Redón. La ciudad de Córdoba, que por entonces contaba con unos 350.000 habitantes, comenzaba a sufrir transformaciones decisivas debido a un notable proceso de industrialización por el que fue llamado la Detroit Argentina. Cursó sus estudios secundarios, 1942-1946, en un momento de grandes cambios y transformaciones políticas en la Argentina. Entre 1943 y 1946, habría de surgir el peronismo que contó con un apoyo masivo de la clase obrera e, inversamente, un rechazo masivo de la clase media y alta. Los estudiantes fueron uno de los grupos que más activamente se movilizaron contra el peronismo naciente, bajo el lema de no a la dictadura de las Alpargata. Una vez en la escuela secundaria e instalado en Córdoba, la idea de Ernesto se hizo más pública, contra lo que suelen decir algunas biografías. Ernesto de Dora no tuvo ninguna militancia política y se sale en Córdoba, ni luego en Buenos Aires. Los padres de Ernesto y toda su familia, por supuesto, eran abiertamente antiperonistas, como lo eran la gran mayoría de la clase media y la clase alta. Ernesto, en cambio, nunca parece haber sostenido posiciones antiperonistas. Por el contrario, se sabe que la familia le atribuía sentimientos favorables al peronismo, que les recomendaba a las empleadas domésticas de su casa y de las casas de sus amigos que votaran al peronismo y que sentía respeto por Perón a quien llamaba el capo. Ernesto de Dora permaneció en Buenos Aires, desde enero de 1947 hasta el 7 de julio de 1952, cuando partiría en su primer viaje por América Latina. En su estadía dentro de Buenos Aires, estuvo alojado en la casa de su abuela materna a dos cuadras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en la que empezaría a estudiar en 1948 para graduarse de médico. El 11 de abril de 1953, le comenzó a trabajar como asistente de una clínica especializada en alergias. Estando en Buenos Aires, Ernesto de Dora comenzó a viajar precariamente con su amigo Carlos Figueroa, a dedo, bicicleta o el moto, con poco dinero, cada vez más lejos. Los viajes de Dora significarían una experiencia social y humana, que lo pondrían en contacto con los trabajadores y las personas humildes en la Argentina y América Latina, y finalmente lo llevarían a integrar el grupo guerrillero que realizaría la Revolución Cubana. En 1952, Ernesto de Dora realizó con Alberto Granado el primero de sus dos viajes internacionales por América. El viaje duró siete meses, luego de cruzar Buenos Aires, Miramar y Bariloche, entraron a Chile. Luego, llegaron a Cusco y finalmente arribaron Lima. Allí, establecieron una estrecha relación con el médico Hugo Pese, conocido especialista en Lepra y dirigente del Partido Comunista Peruano, que influiría decisivamente en las decisiones de vida que adoptaría a Guevara. Se dirigieron a Caracas, capital de Venezuela, donde Granado obtuvo empleo en un leprosario por recomendación de Pese. Ernesto, por su parte, debía terminar sus estudios, por lo que decidió volver utilizando un avión de carga de un familiar que hacía escala previa en Miami, donde trabajó de empleado doméstico en una azafata y lavaplatos en un restaurante. El 31 de julio de 1952 volvió a Buenos Aires. En 1953, Ernesto Guevara inició con su amigo de la infancia Carlos Calica Ferrer el segundo de sus dos viajes internacionales por América. El objetivo era ir a Caracas, donde los esperaba Alberto Granado. Salieron el 7 de julio de 1953 de Buenos Aires en tren hacia Bolivia. Permanecieron varias semanas en La Paz, en pleno proceso de la revolución iniciada en 1952, por el movimiento nacionalista revolucionario. Allí conocieron a Ricardo Rojo, que luego integraría un nuevo grupo de viajeros argentinos que seguirá empleando. Ernesto y Calica siguieron camino a Puno, Cusco y Machu Picchu, para luego dirigirse a Lima, donde volvió a ver al doctor Pese. De Lima viajaron a Guayaquil, Ecuador, en autobús. En Guayaquil, Ernesto decidió ir hacia Guatemala para ver la revolución que estaba liderando allí el coronel Jacobo Arbenz. Calica entonces se separó de Ernesto para dirigirse a Caracas, donde el Alberto Granado lo esperaba, quedándose a vivir allí por 10 años. Tras las complicadas gestiones, Ernesto se embarcó con Walo García hasta Panamá, donde permaneció unos meses en condiciones económicas críticas. De allí, cruzaron a Costa Rica, luego a Nicaragua haciendo dedo. Allí se encontraron con Rojo y los hermanos Walter y Domingo Beberagi Alendie, continuando con este último en auto hacia Guatemala, pasando por Honduras y El Salvador. El 24 de diciembre de 1953 llegó sin dinero a Guatemala, donde se instalaría. En aquellos días, Guatemala era un hervidero de grupos de exiliados y militares progresistas e izquierdistas, fundamentalmente latinoamericanos. Al poco de llegar conocería a Hilda Gadea, una exiliada peruana dirigente del APRA, que colaboraba con el gobierno de Arbenz y que más adelante se convertiría en su primera esposa. Mientras tanto, conocería a la familia del exiliado nicaragüense Edelberto Torres, donde a su vez conocía a un grupo de exiliados cubanos participantes en la toma del cuartel Moncada, entre los que se encontraba Antonio Nico López. Nico López y Ernesto establecieron una sólida amistad. Fue precisamente Nico quien le puso el mote de Che a raíz del uso permanente que Ernesto hacía de esa palabra típica del dialecto, rioplatense, utilizada para convocar al otro. Las ciudades de Guevara habían evolucionado, volviéndose mucho más comprometidas políticamente con una clara simpatía por el comunismo. La situación del gobierno era desesperada y el ataque inviente. El 16 de junio, aviones de mercenarios militares comenzaron a bombardear la ciudad de Guatemala y dos días después un ejército al mando del Castillo Armas ingresó al país de Honduras. Ernesto se inscribió en las brigadas de sanidad y en las brigadas juveniles, comunistas que patrullaban las calles por la noche. Su brigada llevaba el nombre de Augusto César Sandino. El 27 de junio de 1954, los jefes del ejército de Guatemala decidieron desconocer la autoridad de Armas y exigir su renuncia. Seis días después de Castillo Armas, entraba a la capital para establecer una dictadura y derogar las medidas sociales adoptadas por el gobierno democrático. Hilda fue detenida y Ernesto se refugió en la embajada argentina, donde fue incluido entre los refugiados comunistas. A fines de Augusto llegó el salvoconducto para él, yendo de inmediato a buscar a Hilda, quien había sido liberada poco antes. Sin embargo, la relación entre ambos parecía terminada y a medias deados de septiembre Ernesto se fue sola a México. El Che Guevara permanecería algo más de dos años en México. Allí definió sus ideas políticas, se casó, tuvo su primera hija e ingresó al movimiento 26 de julio. Dirigido por Fidel Castro con el fin de formar un grupo guerrillero en Cuba para derrocar el dictador Batista e iniciar una revolución social. En México, Guevara trabajó un tiempo de fotógrafo para la Argentina, agencia latina que cerró poco después, y luego para el hospital general y el hospital infantil por un pequeño salario como alergista e investigador. Por aquel entonces, Fidel Castro cumplía una condena de 10 años de prisión en Cuba, por haber dirigido el asalto de Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. El hecho lo había convertido en una figura nacional. En mayo de 1955, el dictador Fulgincio Batista sancionó en la ley la amnistía, dejando en libertad a Fidel Castro. Su hermano Raúl y otros 18 moncadistas, poco después, en junio, crearon el movimiento 26 de julio, una organización cuyo fin era derrocar a Batista, que tenía una ideología antiimperialista democrática. Fundada en la ciudad de José Martí, mayoritariamente anticomunista. Por aquel entonces, a poco de iniciada la Guerra Fría y como herencia del macartismo, se generalizó en América Latina la acusación de comunismo como táctica para desprestigiar y reprimir los movimientos democráticos y sociales. En junio de 1955, Raúl Castro se estableció en México con el fin de preparar la llegada de su hermano, desde donde éste organizaría un grupo guerrillero para volver a Cuba. En cuanto llegó, conoció a Ernesto Guevara, ambos congeniaron desde el primer momento. Raúl Castro, a diferencia de Fidel, había pertenecido al Partido Comunista, llamado en Cuba Partido Socialista Popular, y era mucho más radical en sus actitudes y posiciones. El 7 de julio, Fidel Castro llegó a México. Dos semanas después, le ofreció al Che unirse al movimiento 26 de julio como médico y éste aceptó inmediatamente.